La propuesta la van a presentar los mismos regidores en el momento de la sesión, porque las comisiones la integran cinco regidores, entonces tienen que conversar con ellos a cada comisión, quienes van a pertenecer a cada comisión. Generalmente es un acuerdo de consenso. Pero nosotros, antes de iniciar el trabajo ya con las respectivas comisiones, vamos a hacer una evaluación de lo que se ha hecho en cada uno y qué vamos a desarrollar en el presente año. Y por su... porque es necesario que se definan las... la integración de las mismas para nosotros hacer una evaluación y sobre todo que la comisión debe trabajar a la par de los planes que tenemos para concretar, cumplir con los dos años que nos tienen. ¡Gracias!